La conexión con la sabiduría del universo está en tus manos. Horóscopos, Feng Shui y consejos astrológicos en vivo. Sincroniza tu vida con la energía del universo a tu favor en plena abundancia para ti. Mística con Fernanda Islas. Mística en la mejor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Fernanda Islas y te saludo en este fabuloso jueves que pinta todo maravillosamente bien. Morrilla, buenos días. Buenos días, Fer. ¿Cómo estás? Un día más para estarte fastidiando como toda la semana. Ay, mira que esta semana sí lo has logrado, ¿eh? Sí lo has logrado con una amplia y extensa facilidad, ¿eh? Lo puedo sentir, lo puedo sentir. Pero ¿sabes qué? El próximo sábado, el próximo sábado yo me voy a desquitar de ti. ¿Por qué? Porque el próximo sábado vamos a estar transmitiendo en vivo, en directo y a todo color. ¿A qué horas, Morrilla? A partir de las 4 de la tarde, de 4 a 5 de la tarde en la Macroplaza. Ahí vamos a estar dando a conocer el ganador de este premio fabuloso que tenemos por los 10 años. Si tú todavía no has participado, recuerda que lo único que tienes que hacer es mandarnos una foto de la fachada de tu casa. Y entonces, esta foto de la fachada de tu casa, bueno, pues va a participar para el premio principal que es, te vamos a pintar la fachada de tu casa, pero además también vamos a seleccionar el color de acuerdo a el Feng Shui, lo que sea mejor para ti. Pero hoy, hoy tenemos algunas sorpresas, Morrilla, aparte de un místico día de... ¡Vámonos! ADO te acerca, presenta. Hoy, 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 es un místico día de... Hagamos juntos un místico día de llamadas del público. 9-24-0901, el teléfono encabina para que te pongas en contacto directo con nosotros, pero además recuerda que ADO te acerca y te lleva a los mejores lugares y las mejores promociones. Recuerda que en este tiempo, si tú tienes la oportunidad de comprar tus boletos con anticipación, pues no lo dejes pasar, porque hay muchísimas promociones y precios que te harán ahorrar de locura. En esta temporada, ADO te acerca. ADO te acerca, presentó. Mística, en la mejor. Instituto Comercial Bancarios, presenta. En Mística queremos escucharte. La llamada del público. Mística, en la mejor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saluda Fernanda Islas. ¿Con quién tengo el gusto? Bueno, bueno. Bueno. Sí, ¿con quién tengo el gusto? Con Aries. Hola, Aries. ¿Desde dónde me llamas? Desde aquí, desde la María Luisa. Un saludo a la gente que nos está escuchando desde la colonia María Luisa. Y cuéntame rápidamente, ¿en qué te puedo ayudar esta mañana? ¿Qué tal, si me puedes dar una predicción? Claro, con todo gusto. Dame tu fecha de nacimiento. Primero de abril del 85. Primero de abril de 1985. ¿Y qué quieres saber? ¿Cómo me va a ir con Capricornio del 14 de enero del 65? ¿Le puedes bajar un poquito a tu radio para que yo te escuche mejor? Sí. ¿14 de enero del? 65. 65. 20 años no es nada, ¿verdad? No. Y bueno, pues lo que veo aquí marcado es que toda esa diferencia de edades la ha sabido aplicar con respecto a la sabiduría, al conocimiento, al poder enseñar aquellas cosas que uno de jovenzuelo no sabe, ¿verdad? Y vaya que te han enseñado y mucho. Golosa. Claro, pero ahora que ya sabe todas esas técnicas, entonces ya le está buscando los defectos. Ahora sí ya le encuentra todos y cada uno de los defectos al galán, ¿verdad? Sí. Veo aquí marcado que ya salieron los achaques, ya salieron las cosas que no te gustan y eso es lo que te tiene en un momento desencantada de lo que está ocurriendo. Sin embargo, recuerda que Capricornio está pasando por una temporada difícil. Ay, mira qué casualidad, también aquí en la cabina hay otro Capricornio que está pasando por una temporada difícil. Pero bueno, al menos en esta situación, si tú tienes la capacidad de aguantar un poquito más, la relación se compone más o menos por mediados del mes de septiembre. Hay que aguantar entonces. Hay que aguantar, además vale la pena. Oye, ya le aguantaste la peor parte para que lo sueltes ahora. Como decía una señora que me visitó hace poco, para que otra disfrute lo que yo tuve que aguantar. Ah, no, mamacita, dice. No, sí, para que se lleven los frutos. Claro. Bueno, espero que nos acompañes este próximo sábado allá en la Macroplaza. Vamos a tener muchos premios, ojalá que estés con nosotros. Claro que sí, ahí estaré. Muchísimas gracias, que tengas un excelente día. Igualmente, saludos a la morrilla. Gracias. Pues ya qué, ya te escuchó. Está de fastidiosa. Sí, ya está de fastidiosa, pero ¿sabes qué? Hoy le tengo una sorpresa a la morrilla y a todos los que nos están escuchando. Ay, no, 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 ella no anda de fastidiosa, yo dije yo soy la fastidiosa. Ah, no, pero ella también siempre anda de fastidiosa. Oye, a las 7 de la mañana le estoy en Marque, que un martes. Ay, así es, se da su taco, pero bueno, si yo te dijera cuántas cosas, le conozco. Ya, cállate, no puedes ni nada. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Morrilla, antes de que me mandes a otro lado, ¿qué es esto? Son las campanas del amor. No, estas no son las campanas del amor, son los gatitos de prosperidad. Y estoy luchando con la transmisión en internet para mostrárselos, pero ahorita en el místico regalo, al regreso después de los horóscopos, bueno, pues le voy a estar platicando cómo los vamos a regalar. No más, ¡a mejor! Mística, en la mejor. Esta sección es presentada por Ilusión. Donde hay una mujer, hay ilusión. Conoce lo que el destino tiene para ti, en Mística, en Mística, con los horóscopos de Fernanda Islas. ¡Es la mejor! Oye, Morrilla, eso de que andes enseñando tus paños menores a todo mundo, pues solo lo entiendo si es que andas de vendedora de ilusión, ¿eh? Así que, pues, de alguna manera, tú siempre estás buscando cómo ganarte una lana. Cuando me dijeron, la Morrilla anda enseñando los calzones, yo de verdad me asusté. Óyeme, yo al contrario, el que enseña, sí vende. Y para que tengas que enseñar, ¿qué mejor que enseñar lencería de ilusión y todos los productos que tiene para nosotros? Fíjate, Fer, no te puedes perder la oportunidad de convertirte en una cliente experta e ilusión exitosa. Visítenos y descubre lo fácil que es comenzar a cumplir tus sueños. ¡Voy a descubrir! ¡Lo vas a descubrir! ¡Discúbrelo! Donde hay una mujer hay ilusión, hay ilusión, hay ilusión, hay ilusión, es la emoción. Visítenos en el local 37A en el interior de Plaza Fiesta. ¿También venden rebosos? Rebozo, reboso. Y en Francisco de Montejo, en el local 6 de la Plaza Ubicada, en calle 42, por 51, a un costado. De ahí, de un lugar donde venden coches. ¿Dónde venden coches y camionetas como las que me gustan? Simonas. De las grandototas, que te llevan a explorar todo el mundo. Clarines. Ya lo sabes, ilusión. Y mientras tanto, vámonos con el primer bloque de horóscopos. Iniciando, por supuesto, con el signo de Aries, con la luna en tránsito por el signo de Géminis. Cuida mucho lo que digas ahora, pues podrías irte de boca revelando cosas que no debes. Y la volatilidad del momento te llevará a tomar a nivel personal todo. Navegas en aguas turbias que te pueden dar una que otra sorpresa si no te pones a observar los movimientos de quienes están a tu alrededor. Pues, a ti me hidrato. Tauro, a medida que el día vaya avanzando, vas a dejar de lado los prejuicios y vas a comenzar a buscar novedades que te inciten a despertar emocionalmente. Hay prioridades que no pueden ser desatendidas, pero sabrás que debes tener un espacio para todo lo que es en este momento tentador para ti. No te dejes llevar por falsas ilusiones y planta bien las ideas en tu cabeza, así como pon acción inmediata para atender esos asuntos. Géminis, sigue de burlón y te voy a convertir en sapo. Ándale, vas a quedar hecha una rana. Todo lo que has bajado se te va a revertir. Te odio, estuvo buenísimo. Bueno, ya en serio, Géminis, transita la luna por tu signo, así que lo mejor es aprovechar esta energía que te tiene tan focalizado en los aspectos emocionales para asegurarte bien tus relaciones personales por ahora. No te dejes de intimidar con los que te rodean, sobre todo aquel que es dueño de tu corazón, pues tienes muchas cosas que le resultan atractivas para estar junto a ti. Si te concentras en ello, estarás mucho más cerca que nunca de lograr esos objetivos sentimentales. Cáncer, hay una cálida onda que te inspira a ser mucho más suave con quien está contigo y te animas a dejar atrás aquellas sospechas que en días pasados estuvieron atormentándote. Pues los aspectos astrales te tienen muy sensible y ello está ocasionando demasiada carga sobre tus hombros. Este tiempo te lleva a reflexionar acerca de lo que has hecho con tu vida y si encuentras algo que no te gusta, es el mejor momento para iniciar el cambio de una vez por todas. Leo, con el tránsito de la luna en un signo de aire, el sol, mercurio y Venus haciendo lo propio por el tuyo, las emociones siguen en un tono bastante intenso, por lo cual debes de evitar ponerte en situaciones exageradas. Lo mejor es aprovechar esa energía para realizar actividades donde puedas sacar toda la fuerza, tanto física como emocional, para mantenerte desestresado. Si lo tomas con consideraciones, vas a poder marcar la diferencia ahora. ¡Tirgo! Este no es el momento para darse el lujo de ignorar a los otros y lo que sienten y tratar de hacer las cosas por tu propia cuenta, pues lo único que vas a conseguir es el distanciamiento y resentimiento de quien menos imaginas. Busca variedad en tu vida, aléjate de la monotonía, pues el tedio puede llevarte por otros caminos muy lejanos de aquello que te rodea y terminarás enfrentándote con tensiones fuertemente innecesarias. ¡Ahí voy, ahí voy, morrilla! ¡Voy, voy, voy! ¿Dónde nos vamos? A un corte, regresamos con más aquí nomás en lo mejor, 90.nfm, las campanas. Ponte en contacto con Mística. Línea Mística en cabina, 924-0901 y 924-4936. Ponte en contacto con Mística. www.fernandaislas.com.mx Mística te tiene un regalo. Con Fernanda Islas, Mística en la mejor. Bueno, tengo, tengo, tengo aquí cuatro cascabeles como los que usan, no, 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 no como los que usa el reno, Rodolfo el reno, no, esos son otros cascabeles. No, tampoco como esos, morrilla. Deja de estar señalando a esos chicos guapos. Son sus cascabeles. Abdomen de cuadritos. No, al muchachón todavía le falta, todavía le falta un poco de... El muchachito está tierno. Todavía le falta un poco de ejercicio. Tengo cinco, cinco gatitos de la fortuna. Estos manekineco que vienen en su versión de cascabel. Y estos se ponen en el celular o se pueden poner también en las llaves. Tengo cinco para regalar el día de hoy. Fácilmente te lo puedes llevar, te voy a platicar cómo. Vamos a regalar cuatro a través de nuestra transmisión en Facebook que hice hace unos momentos. En donde te platico cómo va a estar todo lo del próximo sábado en la Macroplaza, que espero que nos acompañes este sábado 30 a las cuatro de la tarde. Porque vamos a tener muy buenos regalos, morrilla. Vamos a tener no nada más la presencia de los patrocinadores, sino también tengo nueve regalos de Fernanda Islas Boutique. Y el más barato de esos regalos cuesta 599 pesos. ¿Va a haber predicciones? Sí, va a haber predicciones. Además, va a haber lecturas completas que vamos a estar obsequiando para otro momento, por supuesto, eso ya en privado. Y también, ¿sabes qué voy a llevar? De regalo algunas cuantas bolsas. Unas de las de 1.299 pesos. Así, nada más para que te des una idea de cómo vas a estar tirando la cabina por la ventana. Pero hoy, hoy vamos a estar regalando estos cinco gatitos. Los primeros cuatro se van a través del Facebook. Lo único que tienes que hacer es entrar en este momento en la red social de Facebook y encontrarme como Fer Islas Mística. Fer Islas Mística. Ahí hay un video donde te platico qué es lo que tienes que hacer. Muy fácil, me tienes que platicar alguna anécdota, alguna historia o lo que te gusta de Mística en estos 10 años, en cualquiera de sus temporadas. Y el último, el quinto gatito, lo voy a regalar en la última llamada del público. Así que, no, morrilla, para ti no hay. Deja a esos gatos en paz. Está bien, ya que... ¡Vámonos! Predicciones con Fernanda Islas Mística en la Mejor Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saluda Fernanda Islas. ¿Con quién tengo el gusto? Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Sagitario. Sagitario. Ah, tú eres la que... No quieres que yo diga que te acuerdas de aquel que ya no está aquí, ¿verdad? Me quería ganar un premio, pero ni modo, esa es la última llamada. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Tú puedes ir con nosotros a la Macroplaza este próximo sábado, 30. Cuatro de la tarde allá. Mira, a lo mejor no te ganas un gatito, te ganas una bolsa. Ah, eso sí. Eso estaría mejor. O te ganas una salida con el muchachón. Ah, no, ¿verdad? Esas no las vamos a regalar. No, también está tiernito, tú también. Ay, ¿tú qué sabes si merece o no merece? Todo es porque a ti no te hace caso, ¿ya lo ves? Esta es celosa, fíjate. Bueno, déjame entrar con la predicción que de por sí ya casi no tengo tiempo. ¡Vámonos! Cuéntame, ¿en qué te puede ayudar? Este, yo quisiera una predicción para saber por qué mi hijo todo el tiempo está así de mal humor, triste, llora y sabe por qué le pasa eso. ¿Fecha de nacimiento del chavo? Es 22 de marzo del 2006. 22 de marzo del 2006. Y bueno, lo que veo aquí marcado es que él ha tenido muchas situaciones de bullying en la escuela. Me marca que trae un conflicto ahí con unos compañeros que lo han marginado y que lo están atacando a través de algunas redes sociales. Y entonces los demás compañeros se han estado burlando de él. Creo que no estás enterada de nada de esto. No. Es muy importante que tu hijo siempre mantengas una comunicación un poco más abierta porque veo que él no se ha sentido nada bien en su entorno escolar y sí ha tenido esta persona que es un compañero de la escuela que ha estado pues maltratándolo de alguna u otra forma. No, no sabía. Siempre le pregunto qué es lo que siente, por qué llora, porque a veces se pone a llorar y no me dice. Sí, pero mujer, la manera como se lo preguntas también es importante. Y bueno, ¿y a ti qué te pasa? ¿Por qué estás de ese humor? ¿Qué tienes? Eso sí. Que tengas un excelente día y te espero el próximo sábado 30 a las 4 de la tarde en Macroplaza. Está bien, gracias. Gracias a ti. Morri, ya tengo una duda. A ver. ¿Por qué me pones predicciones si es llamada del público? No entiendo yo. ¿En qué? Deja de estarle agarrando la pierna al muchachón y ponte en lo que tienes que ponerte. En las piernas del... Bueno, solo porque sé que vas a presentar una buena rola, si no, no nos íbamos a canción. Nos vamos con el Bebeto y Banda El Récord. Aquí nomás en la mejor 90.1 FM está... Mística, en la mejor. Conoce lo que el destino tiene para ti. En Mística, en Mística. Con los horóscopos de Fernanda Islas. En la mejor. ¡Hasta la mejor! Es muy lejano a donde se encuentran los conflictos. La facilidad con la que te vas a distraer en tus labores habituales es muy intensa por ahora y por ello, en este momento, debes de aprovecharlo porque es un tiempo muy creativo que te puede dar buenas ideas para lograr hacer las cosas a tu modo. Algo distinto de lo habitual. Por ello, es mejor proceder con calma y dejar que una a una las cosas lleguen a ti. Escorpión, pon atención, morrilla. Digo, te interesa este tipo de horóscopo a ti. Escorpión, vienes de una avalancha de emociones que se te están suscitando una a una sin que sepas cuándo va a parar. Todo ello te tiene muy desconcertado y quieres tomar las cosas con la mejor actitud, pero el tránsito de Marte por tu signo, que además es tu regente, no lo permite. Asegúrate de que antes de emprender la acción, sepas muy bien hacia dónde te diriges para no errar el camino y tomar las mejores decisiones. Todo ello para que no tengas que arrepentirte más tarde. Sagitario, cualquier malentendido hoy puede terminar en una fuerte confrontación. Solo falta una pequeña flama para que se detone con fuerza todo lo que llevas dentro. Trata de encontrar alguna manera de desfogarte para no estar con esa tensión constante sobre tus hombros. No subestimes el beneficio que te puede dar el tiempo de relajación en cualquier momento del día, ya que te ayudará a ponerte en contacto con quienes representan un fuerte valor emocional para ti. Capricornio, analiza bien tu entorno, ya que eres lo suficientemente objetivo para darte cuenta de las cosas que no están en su mejor tiempo para efectuarlas. Puede que en este instante andes un poco hostil y con un tono algo subidito. Intenta moderarte antes de crear una revolución en tu entorno que posteriormente se te venga encima a ti mismo. La lucha de poderes con otras personas solo estará agotando las posibilidades de bajarle dos rayitas al conflicto. Eres mucho más inteligente y vas a encontrar la forma de salir de todo esto. Acuario, continúa observando el ritmo que traen las cosas antes de asumir una postura que pueda conflictuarte con quien convives, ya sea laboralmente o románticamente. Vas a estar buscando nuevos aires, amistades o inclusive oportunidades en el amor, pues el tono lunar en este momento es sumamente intenso, sumamente intenso. No te dejes amedrentar por quien tiene menos que decirte en tu vida laboral, ya que no es un buen ejemplo. Y sí, la posibilidad de un estallido emocional es muy alto en este tiempo debido a la intensa energía que hay a nivel astral. Habrá que esperar antes de tomar acciones concretas sobre aquello que quieres. De ese modo vas a librar una buena situación y los obstáculos que se han puesto frente a ti. No se trata de hacerse a un lado, sino más bien de ser más astuto que los demás. Esta sección fue presentada por Ilusión. Donde hay una mujer, hay ilusión. Revelado por Fernanda Islas. El antiguo arte del Feng Shui está en mística. Mística. En la mejor. Te voy a platicar, Morrilla, por qué son efectivos los... ¡Manequinecos! Cascabeles. Los cascabeles sirven para mover la energía que hay a tu alrededor. Y sí, aunque a pesar de que en un principio lo tomaste a broma cuando agarraste todos los cascabeles y empezaste a hacer... Esto, encima de tu aura, tu energía, los cascabeles nos ayudan a que las malas vibras, el mal de ojo y todas las envidias se disipen. Por eso a los niños se les pone un cascabelito en su zonaja para que estén moviendo y evitar de esa manera el mal de ojo. Ya después se comercializó y se hizo de una forma diferente, pero el principal origen de todo esto era disipar esas energías negativas. Entonces, ya sea un cascabel, una campanita o algo que produzca un movimiento de viento, como los wind chimes, también funcionan con ese mismo aspecto. ¡Muévale, muévale las energías! ¡Las energías, Morrilla! ¡Las energías alrededor! Y por eso esto lo vas a colocar en tus llaves y va a ser muy efectivo porque va a quitar las malas vibras. Recuerda que puedes entrar ahorita en Ferislas Mística, unirte en el video que estamos ahí promocionando para regalar los cuatro gatitos maniquineco del gatito de la fortuna. Y todo eso va a ser en este programa antes de terminar esta emisión. Ahora, vámonos a donde, Morrilla. Una pausa comercial y quiero más lo mejor. 90.1 FM está Mística. Ponte en contacto con Mística. Línea Mística en cabina. 924-0901 y 924-4936. Ponte en contacto con Mística. Facebook, Fer Islas Mística. Macroplaza presenta. Los secretos de la magia están en Mística. Mística llegan a ti en la receta de Fernanda Islas. Mística en la mejor. Fíjate, Morrilla, que ayer, ayer por la tarde, estaba compartiendo con el público de Facebook. Ya sabes que ahora Facebook es lo máximo. Era de hoy, Elohim. Los videos, los videos, estaba, estaba, viste el aguacerazo que cayó anoche. Bueno, ayer en la tarde, más bien. No, estaba bien cerrada. ¿No te tocó? No, estaba bien cerrada. O sea, por allá, por el rumbo del periférico, no estaba lloviendo. Allá. No. ¿No te tocó? Pues bueno, cayó duro y tupido. Duro y tupido. Bueno, saqué un vasito para llenarlo de agua de lluvia y empecé a hacer la grabación ya que estaba terminando de llover y le empecé a decir a la gente, ¿saben qué? Recolecten su agua de lluvia porque pues va a ser muy efectivo. Hubo quien, sí, me hizo caso y luego me empezó a decir, ok, ya la tengo. Y luego, ¿y qué sigue? ¿Qué hago con ello? Ajá. Y entonces hay un video también ahí en Ferislas Mística de cómo vas a mezclar el agua de lluvia. Por cierto, ahí hago constar que mi cabello sí es ondulado, chino. No, no, no. Hubieras visto el efecto de ayer de la lluvia. Es que yo vine bien peinada ayer. Ay, sí, ayer vino, ya sabes, bien de salón. Ella. Te lo juro. Bueno, no de salón, pero sí peinada con pistola. ¿Va a matarme? ¿Va a decir, ya me tienes harta? Bueno, eso también, pero entonces, pues el efecto de la lluvia hizo, parecía yo tú. O sea, éramos muy parecidas. Calla la tímida y inocente con la mirada. No, o sea, con el pelo así todo desparvado. Y entonces mezclé, mezclé, está el video, está el video. Mezclé el agua de lluvia con la esencia del miscle y unas rajitas de canela en un atomizador. Ayer se los mostré cómo se hace. Y esto es para rociarlo a nivel áurico, para que la gente te atraiga, te quiera, te lleves muy bien con la gente. Hagan, pues, digámoslo así. No peleemos. Hagan lo que uno les pide que hagan. No, no traigan nada. Entonces, cuando usted tenga problemas alrededor o tenga gente ahí medio mala onda, así de esos insubordinados que uno les pide un favor y no quiere, no quieren hacer las cosas que uno les inderican. Entonces, en lugar de andarse peleando con la gente, rocía usted esencia de agua de lluvia con almizcle. ¿Qué es el almizcle? El almizcle es lo que le ponen a los pajaritos para que... Descripción gráfica con tus manos. Sí, el almizcle es un afrodisiaco que ayuda a que dos seres se unan en una misma armonía. Claro, cuando es en cantidades bastante fuertes, hace que el cuchiplancheo sea más sabrosón, pero cuando lo manejas en dosis más chicas, puede ayudar a que la gente entre en una misma sintonía. Y bueno, hablando de sintonías, déjame decirte que ya te comenté que vamos a tener 10 fabulosos premios el próximo sábado. No, dímelo. Bueno, vamos a tener el primer lugar que es todo lo que es la pintura de la fachada de tu casa. Si mandas en este momento a través de Ferislas Mística o de La Mejor, ahí en las redes sociales donde aparece el promo de la pintura de la fachada de tu casa, ahí puedes mandar la foto de tu casa para que participes en esto. ¿Quién te pinta tu casa gratis, morrilla? Bueno, a ti sí hay quien te la pinte, pero te piden algo a cambio. Nosotros no estamos pidiendo nada a cambio. Puedes participar de esta manera y además llevarte alguno de los nueve premios que tenemos para ti en la presentación que tendremos el próximo sábado a las 4 de la tarde allá en la Macro Plaza. Recuerden, de 4 a 5 nada más vamos a estar en ese horario. Vamos a tener la transmisión simultánea a través de La Mejor y por supuesto van a poder irse a tomar la foto con la morrilla. ¿Y a mí por qué? Pues porque eres parte del show. ¿Ves que todo show siempre tiene el payasito del circo y todo eso? Te voy a cortar, dale, vámonos. Bueno, vámonos a una rola, pero antes déjame decirte, ¿no? Llamada, ah, que la canción, bueno, vamos con mi rola. Pues es que aquí dice que una rola. Si no quieres ir, no quieres ir, pues no. Yo decía que la llamada del público al regreso, sí, 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 pero pues uno se adapta a la pauta. Bueno, haz lo que quieras, mándame a donde quieras, que sea decente el lugar. Vámonos entonces con Banda MS a través de la mejor 90.nfm, Mística. En Mística queremos escucharte la llamada del público. Mística en la mejor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, te saluda Fernanda Islas, ¿con quién tengo el gusto? Hola, con Virgo. Hola, Virgo, ¿desde dónde me llamas? Desde la ciudad industrial. Oye, ¿tú ya tienes pareja? Sí. ¿Sí tienes pareja? Sí. Lástima, morrilla, ya, ese Virgo ya. Desde ciudad industrial, ya voy a ir. ¿Hoy vas a estar en la regaladora por allá? Sí, ya en ciudad industrial, todo iba a pintar bien, ya viste. Ah, ya ves, pero tiene pareja y tú no te prestas esas cosas, ¿o sí? ¿Por qué no? No te pregunto a ti, le pregunto al muchacho. Yo sé que tú sí. Oye, cuéntame, ¿tu fecha de nacimiento? 7 de septiembre del 91. ¿Y qué quieres saber? Quiero saber que si voy a continuar con mi pareja o este... Ya no. Voy a terminar o no sé. Dame la fecha de tu pareja. Ella es 26 de marzo del 93. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta muy, 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 muy íntima? Piénsalo. ¿Sí o no? Sí. Ok. ¿En algún momento te he reclamado porque tú quieres cuchiplanchar todo el tiempo? No. ¡Aquí estoy, nene! ¡Hola! Porque veo que parte de lo que tiene en este momento es que siente que tú le das mucho enfoque a la situación de tipo sexual y poco enfoque a la situación emocional que tiene que ver con otras cosas que ella necesita. También ha habido personas de la familia que se han estado metiendo en esta relación y por lo cual está existiendo tanto conflicto. ¿Ok? Sí. Y, bueno, me marca aquí que en caso de que te vuelvas un poco más romántico y seas un poquito más cuidadoso en el trato con ella, ella va a decidir quedarse contigo. Y, este, por el momento, este, no hay rompimiento, ¿no? Veo aquí marcado que todo depende de ti. Menos cuchiplanchadas, más romanticismo. ¿Ok? Ok, este, una pregunta. Dale, dale. Este, una previsión en general. Bueno, para cuestiones de tipo laboral debes de ser muy precavido porque por andar distraído podrías cometer un error que en tu trabajo te cueste mucho. Así que vale la pena que pongas atención. Llegará un dinero dentro de poco tiempo para ti que va a ser muy positivo. ¿Ok? Ok. Que tengas un excelente día. Bendiciones. Gracias, Ivonne. Nos vamos a un corte, morrilla, y regresamos con el místico regalo. Bueno, vamos a ver quiénes son los afortunados ganadores. Ponte en contacto con Mística. Facebook, Fer Islas Mística. Ponte en contacto con Mística. Twitter, arroba Islas Fer. Muchísimas gracias a toda la gente que está participando a través del Facebook, morrilla. 377 personas hicieron comentarios para ganarse uno de estos cuatro gatos que voy a regalar ahorita por Facebook. Y ya tengo aquí a los ganadores, o más bien las ganadoras, porque en esta ocasión sí que arrasaron las mujeres. Vamos rápidamente y dice, lo urdes uc u, uc u, lo urdes, lo urdes uc u, angélica maribel po, no, angélica maribel pol, pech, no puede negar que es de Yucatán, ¿eh? Natalia López. No, Natalia López no vino. Zay Alpuche también. Y la última ganadora de uno de estos gatitos que vamos a regalar por Facebook es Rubisha o Rubixa. ¿Cómo se dice la X aquí si se pronuncia CH? Rubisha Cortés. Tiene nombre Rubi... ¡Ella es Rubisha! En la pista número cuatro. ¡Pista! ¡Saludo a la Rubisha! Oye, sería un buen seudónimo para ti. En este momento vamos a tomar la llamada del público para única y exclusivamente el gatito. No es predicción, ¿eh? Es para la persona que se va a llevar el gatito. 9-24-0-9-0-1. Vamos a ver quién está en la línea telefónica. Y dicho uno. En este instante. Y dicho dos. Antes de que la morrilla se lo lleve. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saluda Fernanda Islas. ¿Con quién tengo el gusto? Buenos días, con Libra. No, pero necesito que me digas tu nombre porque te ganaste el gatito. No. ¿Sí? ¿No quieres el gatito? ¿No quieres el gatito de la fortuna? No, dáselo a la morrilla. Díselo. Dáselo a la morrilla. Ok. Está bien. Ella lo quiso. Está bien. Bueno. Pero tampoco tengo predicción porque ya me tengo que despedir. ¡Ay! ¡Dásela! Pues yo te dije que era tu suerte y tú la pateaste. Bueno, está bien. Rapidísimo. Dale. Fecha de nacimiento. Rápido, rápido, rápido. 12 de octubre del 84. ¿Y qué quieres saber? ¿Cómo me voy con el 3 de julio del 84? Imagínate. Si así es cuando le dicen rápida, imagínate cuando le dicen tranquila. Ok. Veo aquí marcado una buena sesión para reconciliaciones, ¿eh? Veo aquí marcado que estás muy celosa por una persona que se le está acercando. Tienes motivos para estar celosa porque la vieja quiere con él, pero él no quiere con ella, ¿eh? Así que ya me tengo que ir. Ya esta malandra me está corriendo. ¡A los vamos! Este, con el 19 de mayo del 82. Ese no te conviene. Ese es una persona infiel que trae otra persona junto a él. Aguas, ¿eh? ¿Ok? Ahora sí. Ya nos vamos. No puedo decirte ya nada más. Te espero en Fernández Las Boutique, ¿ok? Gracias. Que tengan un excelente día. Muchísimas gracias. Ahí está tu gato, morrilla. ¡Adiós! ¡Sale, bye! ¡Supi! Instituto Comercial Bancarios presentó